Ha sido una de las novedades de las actividades infantiles de la Feria Manzanareña, el encierro infantil, acompañado de diferentes actividades para los más pequeños, donde por unos minutos se transformó la calle empedrada de la localidad en la calle Estafeta de Pamplona, por donde una treintena de mozos y mozas ataviados de blanco con pañuelos rojos corrieron ante tres enormes morlacos hinchables que persiguieron a todo el que iba saliendo a su paso. Vamos a correr en los sanfermines infantiles, que son para los niños. ¿En qué consiste? A ver. En correr para que no te pille el toro. ¿Pero un toro de verdad? No, son carretillas. Cuéntame cómo vas vestida. A ver. De blanco, con unos pañuelos rojos al cuello y puedes llevar también un fajín rojo. ¿Y el recorrido es muy largo el que tenéis que hacer? No, es corto. Es correr la calle empedrada y llegar a la plaza. Los niños y niñas, al más puro estilo de San Fermín, hicieron el calentamiento previo a la carrera en el extremo de la calle empedrada, situado junto a la calle Morago, donde junto a los monitores de la organización y antes del comienzo de la carrera, realizaron, periódico en mano, los cánticos al santo, que incluyeron vivas a San Fermín, a Manzaneres y a Jesús del Perdón. El trabajo consiste en estar aquí con los niños, calentando, explicándoles un poco el recorrido del encierro, y después ir acompañándoles, un poco haciendo de pastores, para que tampoco molesten a los toros, que corran delante de ellos. Y bueno, suelen darle muchas veces con el periódico de cantar, pues les suelen dar luego a los toros, pero no sé, en general se porta bien a nuestras misiones, es acompañar un poco a los toros y a los corredores. Guardando las distancias, es unos San Fermines a lo pequeñito, ¿no? Pues sí, la verdad es que a los niños se lo pasan muy bien, los toros ya los veréis, que son bastante imponentes, ya veréis, porque no son los típicos carretones que suelen salir en los encierros infantiles, son de otra manera, ya los veréis, no os digo cómo son, y ya veréis cómo a los niños les van a gustar mucho, incluso a algunos, a los más pequeños les va a dar miedo, incluso, ya lo veréis. Tras el tradicional chupinazo aparecieron tres enormes toros hinchables, ante los que los más pequeños, sin dudarlo, emprendieron la carrera, por cierto, muy limpia, hacia la Plaza de la Constitución. Una vez allí, se improvisó un coso taurino con vallas en el centro de la plaza, donde se realizaron todo tipo de recortes, ante la expectación del público allí presente. La concejal de festejos, Teresa Jiménez, destacaba el buen quehacer y lo bien que se lo estaban pasando los más pequeños, emulando a sus mayores dentro de una de las novedades del programa ferial de este año. Para los niños se hacían este día talleres, algo que ya los niños, pues estaban un poquito cansados, y queríamos traer algo nuevo. Viendo que San Fermín estaba muy cerca de esta fecha, pues bueno, nos lo ofrecieron, nos gustó la idea, y dijimos para adelante. El balance de la feria hasta el momento, me imagino que positivo. Muy positivo, desde el miércoles que empezamos con la inauguración, la proclamación de estas galillas, el pregón de nieve serrero, los fuegos artificiales, la verdad es que fue un día redondo, y ayer, con el concierto de Rafael, fue el colofón. Como colofón a la mañana y para sofocar el intenso calor, se llevó a cabo la fiesta de la espuma, en la que pequeños y mayores acabaron literalmente pasados por agua.